¿Qué es la fiscalización de los microplásticos en el agua envasada? La necesidad de incorporar esa fiscalización en el agua potable para el consumo humano. Es por ese motivo que yo estoy oficiando hoy día al Instituto de Salud Pública para que, por ejemplo, haga un estudio del agua potable, de las fuentes de captación, por ejemplo, en la región del Bío Bío y en el Gran Concepción. Quiero simplemente entregar un dato. Estos microplásticos hoy día caen por efecto de la lluvia, están en la atmósfera y caen por la lluvia. Por tanto, lo primero que se contamina son los ríos, son las aguas superficiales. Yo obviamente hay menos microplásticos al fondo en la tierra y por tanto necesitamos avanzar en esa fiscalización. Lo más importante es decir que la civilización, la edad moderna, no hace que estemos conviviendo con el plástico. Nosotros consumimos agua y esta agua cada vez más en Chile se está tomando agua envasada y el agua envasada en el envase de plástico y también las tapas. Evidentemente se ha comprobado que las bebidas de agua con tapa y sobre todo de rosca pueden producir un mayor aumento de este plástico en el agua. Y evidentemente a mayor consumo en el año va a producir acumulación a nivel del hígado y en los riñones. Lo que hay que hacer en este momento es seguir haciendo estudios científicos, comprobar efectivamente de dónde viene la extracción del agua. Se ha demostrado que a nivel de ríos o a nivel de otras fuentes es mayor, en zonas lacustres es menor y justamente en el sur donde hay manantiales es menor. Bueno, desde ya agradecerle a la academia, si no fuera por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Chile no estaríamos ni siquiera enterados de lo que está pasando. Yo hace tiempo que vengo preocupado de este tema de la industria del envasado de agua. ¿No es cierto? Insistir en que lo más importante es educar a la población en el sentido que la fuente principal de agua es la que tiene al alcance, que es agua potable y además existen filtros hogareños. Y creo yo que esto es alarmante y vamos a terminar tal y como vamos, como los tiburones u otros mamíferos acuáticos que han sido capturados y que tienen plástico en su interior. Porque hoy día la falta de respeto no es solo por la humanidad, es por el medio ambiente y por la biodiversidad en general. Así que esto habla de una cultura y lo que tenemos que hacer es fiscalizar en esa dirección.